En instantes nada más les decía Laftamari, Family Band está entrando ahí justamente uno de sus integrantes a caballo, lo pueden estar viendo, un aplauso por favor Bajo la consigna no somos músicos profesionales y ni queremos pasar por músicos profesionales Simplemente hacemos lo que nos gusta y lo hacemos en familia Así nació Laftamari, Family Band a comienzos del año 2011 En julio de ese mismo año presentaron su show debut en las noches Country de la Sociedad de Fomento el 9 de julio a casa llena delante de 100 personas y se presentaron por primera vez en septiembre en el San Pedro Country Music Festival al que nunca más faltaron Laftamari, Family Band está conformada por André Laftamari, Susana Benedek, Diego Baca, Matías Malpasi y J.L. Gómez Están subiendo al escenario sus músicos preparando todo para deleitarlos durante media hora con muy buena música En la segunda jornada del Rancho Taxco Country Music Les recuerdo que pueden acercarse a la feria artesanal donde van a encontrar ofertas gastronómicas También merchandising de las bandas Tienen los baños por acá al lado Y les recuerdo que si están sacando fotos, están filmando videos Pueden subirnos a las redes con el hashtag Así después todos las podemos ver juntos En instantes nada más, seguimos con mucho más Rancho Taxco Country Music 2018